...con este tema que ya les estuvimos adelantando a nuestros titulares. Allanaron ayer la habitación de un hotel aquí en Asunción. Estas son las imágenes del momento en el que los funcionarios de la policía y de la fiscalía ingresan al lugar y encuentran 170 teléfonos de alta gama que habían sido robados en distintos puntos de la capital, en conciertos, en shoppings, todos los teléfonos robados los llevaban y los almacenaban en ese lugar donde cada teléfono estaba cubierto con papel de aluminio para neutralizar la señal. A ver, veamos el informe completo de cómo llegaban al lugar y encontraban los teléfonos. La habitación de un hotel ubicado sobre las calles Palma y Colón del microcentro de Asunción fue allanada por agentes del Departamento contra el Crimen Organizado y la Fiscalía y allí detuvieron a un ciudadano colombiano identificado como Nicolás Alejandro Tafura Ponte, quien no cuenta con antecedentes y tenía en su poder unos 176 teléfonos de la marca iPhone envueltos con papel aluminio. Esta aparentemente sería la estrategia usada por los delincuentes para evitar que los teléfonos robados puedan ser rastreados por sus propietarios. En la habitación además encontraron iPads, computadoras, dinero en efectivo y un arma a aire comprimido y se presume que este sería el eslabón encargado de reducir los centenares de teléfonos robados en distintas circunstancias en todo el país. La policía indicó que muchas otras personas están identificadas como miembros de la banda, por lo que se realizarán más procedimientos. Estamos hablando de una organización urbana, por llamarlo así. Son gente muy adiestrado y específicamente se mandan al robo, al hurto de teléfonos celulares iPhone. Son personas extranjeras acompañadas por ciudadanos paraguayos. Estamos en pleno procedimiento. Ahora estamos terminando la primera parte. Posterior tenemos más otro procedimiento que vamos a estar siguiendo. Presumimos que también habría un argentino, un uruguayo, como también parte del grupo estaría en paraguayos también. Entonces estamos en ese proceso de investigación e inteligencia.